Aquí tenemos el póster publicitario de Krispy Kreme con la dona temática de Hello Kitty. Vamos a descubrir qué sabor tiene y si conviene comprarla o no. Aquí podemos apreciar cómo es la dona de Hello Kitty en el aparador con las demás donas disponibles. Bien, llegó el momento de comprar. Y aquí tenemos la dona de Krispy Kreme edición Hello Kitty. Chequen el ticket con el precio. La verdad se me hace un poco excesivo, $35 pesos, ya casi $2 dólares. Conforme el dólar se va devaluando, está alcanzando esa cantidad. Aquí podemos ver cómo es el pan. Se ve que está relleno de chocolate. Y alguien como que le pellizcó. Pero yo no fui. ¿No fuiste tú? ¿Así nos las dieron? Sí. Parece que está rellena de chocolate. Y bien, pues, no sé, igual algún empleado dijo voy a probarla, no se van a dar cuenta. Bien, aquí está el moñito. La nariz que parece M&M, la verdad. Los ojos parecen puntitos de chocolate. Se ve que está buena, pero por el precio yo siento que es un poco excesivo. Y está un poco deforme, ¿no? Sí, la verdad, un poquito deforme. Vean, aquí está la expectativa y realidad. Está simpática, está simpática. Aunque la nariz la tiene un poco horizontal en lugar de así súper, súper redonda como está aquí. Y lo que tiene arriba del ojo izquierdo, bueno, derecho viendo la cámara, parece un barrito, ¿no? Un barrito. A ver, señálalo. Ah, sí, cierto. Y esto es que tiene grasa, pues, ¿cómo no le van a salir barros? Pero bueno, vamos a probarla. Vamos a darle la primer mordida. Ya la mordí y eso blanco sabe un poco ácido y el pan sabe muy igual a las donas de bop esponja. Ya quedó tuerta kitty y ese ojito sabe a chocolate. El moñito es chocolate blanco. Definitivamente es chocolate blanco. La nariz es un M&M, como podemos ver, de esos que no tienen cacahuate por dentro. Ya llegando al relleno, parece Nutella y sí sabe rico así. Sabe muy bien mordiendo el pan con el chocolate blanco con el relleno. Pues así, si le doy un 8 de calificación, le daría más, pero el precio se me hace muy excesivo. Y vean, ya quedó mutilada kitty, pero aquí podemos compensar más o menos lo que le falta de la cara. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. Y la verdad, solamente te recomiendo esta dona si eres fan de kitty. De hecho, si compras una docena y das una módica cantidad, te están dando una taza de Hello Kitty. Que prácticamente la estás comprando, no te la están regalando. Nada es gratis en esta vida. Y por eso, solo compré una dona porque se me hizo un poco abusivo el precio. Y es cuestión de cada quien. Si no te duele gastar 35 pesos y eres fan de kitty, te recomiendo que compres la dona en Krispy Kreme. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en otro video cuando Krispy Kreme saque una nueva promoción. Ojalá saquen las donas de Chekpirito otra vez. No, la de paleta payaso estuvo muy rica. Aún sigue siendo la mejor para mí. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.